Estoy a punto de robar mi primer coche fantasma Pero antes, deja tu me gusta en este video Y considera suscribirte para llegar a 4 millones Ok, esta casa no me gusta para nada Pero supuestamente aquí está un coche fantasma Vamos a ver que tan cierto es Vamos a ver, ok, me acabo de encontrar al coche fantasma Acabo de aparecer enfrente de mi Ok, eso fue raro, ahora está viniendo un fantasma Con un bate Oigan, esto es muy raro, ¿no? Esto es muy raro Ahí hay otros fantasmas ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Esto es un grupo de fantasmas? Ok, voy a hacer esto Lo siento, lo siento fantasmas Oigan, estos fantasmas están muy raros, ¿no? Están muy raros estos fantasmas Justamente un fantasma me está golpeando con un bate ¿Qué es esto? ¿Qué onda? Bueno, voy a escapar de aquí, voy a escapar de este fantasma No creo que sea tan rápido Me voy, me voy de este lugar Ya hice todo un montón de destrozos y todo Es un coche como gelatina, ¿no? Es un coche fantasma gelatina Bastante, bastante raro Ok, hay un montón de fantasmas en la casa Y siguen llegando más Ok, la casa está repleta de fantasmas ¿Qué es esto? Yo me largo de aquí ahora mismo Son un montón Vean la casa No puede ser Creo que están bastante enojados ¡Eh! Hay uno chiquito Hay uno chiquito aquí Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí No, en serio, están saliendo un montón, ¿eh? Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí He logrado robar su coche ¿Cómo lo logré? La verdad, ni siquiera tengo idea Pero sucedió, ¿no? Sucedió Eso es lo importante Después de esa locura Lo voy a estacionar por aquí Está como derramando algo, ¿no? Vaya coche tan más loco Aparte de que había un montón de fantasmas en ese lugar Eso fue lo más extraño también Supuestamente este es el lugar Y he llegado ¡Uy! Una piedra Una piedra gigante ¡Uy! Cuidado, 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 cuidado Ok, ok Me acaba de proteger este muro gigante Y donde rayos quedó mi coche No puede ser Y es que he encontrado el primer coche fantasma Está arrojando piedras Está arrojando piedras Tengo que acercarme lentamente Tengo que acercarme ¡Uy! Voy acercándome Cuidado, cuidado, Franklin Ok, ok La caída sería abismal, ¿eh? Tengo que dar con ese coche Obviamente Sin morir Sin morir O sea, me está lanzando piedras enormes Y ahí está ¡Ey! Vean esto Voy a intentar pasar por aquí corriendo ¡Vamos! Ok, ok, ok Cuidado, cuidado Estoy literalmente al borde de la muerte ¡No, no, no! Franklin, Franklin, Franklin Ok, ok Yo pensé que ya no la iba a lograr Literalmente me está lanzando un montón de piedras Este coche fantasma Ok, ok Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¿La piedra me está siguiendo? Ok La misma piedra está aplastando el coche en este momento ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vaya, eso se está poniendo complicado No pensé que esto iba a suceder así ¡Oh! Están volando piedras Sí, tal cual Están volando piedras Pero debo de llegar al coche Vaya, vaya que sí se puede Tengo que llegar Aquí está Miren, está un poco dañado Lo pisó una piedra Vamos, vamos Súbete, Franklin ¡Rápido! Están evitando que me robe el coche Vamos, me robo el coche Me robo el coche Me robo el coche Ahí está Me largo de aquí Me largo de aquí Tengo el coche Ok, ok Nos están lanzando piedras Ahora, cuidado Porque hay piedras enormes, eh Ahí está No me llegó No me llegó la piedra Impresionante Lo he logrado Y lo más increíble Vean este coche Justamente en mi cara Tengo como una calavera Este coche fantasma está bueno Pero ahora debo de Largarme de aquí Antes de que una piedra gigante Me aplaste, ¿no? Me aplaste Me voy de este lugar con mi coche fantasma ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa piedra enorme! Voy a estacionar mi coche justamente por aquí Ahí está Está muy bueno este coche fantasma Miren nada más Es como transparente Se alcanza a ver las cosas por dentro Pero sobre todo Es que tiene una calavera justamente aquí Que cuando te subes parece como si fueras Pues sí, una calavera, ¿no? Ahora miren dónde estoy En la iglesia de los santos Y es que ahora mismo voy a buscar un coche Un coche esqueleto Esto va a estar bastante bueno Y ahora que he logrado entrar Debería buscar el coche Justamente por aquí Es un coche esqueleto Vamos a ir por aquí Ok, yo acabo de ver una persona aquí No sé si me estoy imaginando cosas Ok, cosas raras Están pasando ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Creo que me está siguiendo alguien No lo sé ¡Ah! Ahí está Ahí está Le estoy dando Le estoy dando algo Ok, acabo de golpear a algo No sé qué sea Ahí está Ahí está Te voy a fracturar todos los huesos, carnal ¿No? Ahí está Tremendo golpe Ahí está, miren Ahí está Lo tengo Ok, lo acabo de noquear ahora mismo Y obviamente lo que está impidiendo Es que llegue hacia su coche ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? ¿Qué rayos está el esqueleto ese que aparece? Es un muerto viviente, ¿no? Ahí viene Ahí viene Le doy Le doy ¿Listo? Terminé con él ¡Sí! Cayó el cuchillo Vaya locura Ok, lo voy a contar Bueno, no, no Ni siquiera me acerco Ese cuchillo debe estar endemoniado Y ahí está Miren esto Terminé con el esqueleto Y ahora sí Creo que puedo robar su coche Sin ninguna maldición O algo por el estilo Ahí está Estoy dentro del coche fantasma ¿Le hará algo a las personas? Me voy a acercar, ¿no? A ese que me está tomando foto Ok, no pasó nada Bastante raro Ok O tal vez sí ¿Se murieron? Ok, voy a hacerlo otra vez Me voy a subir al coche Vamos a ver qué ocurre Ahí hay una persona Perfecto, para ver el ejemplo Y debería No Se murió Se están muriendo todos ¿Cómo? Este coche está maldito Este coche fantasma está maldito Yo lo voy a llevar a mi casa Yo ya no quiero problemas con nadie Ok, logré llegar hasta mi casa Con este coche endemoniado Este coche fantasma Yo... Mis respetos, ¿no? Para este coche Ahí va un coche Ok Y sí, es que me bajé O sea, ahora a la gente no le sucede nada Qué extraño Ahora estoy en una zona súper misteriosa Que es como una cueva La verdad No sé a quién me vaya a encontrar Bueno, ya lo vi Es al Slenderman Ok Eh... Acaba de desaparecer Ya me di un poco de miedo ¿Dónde carajos fue? ¡Ah! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo? ¡Cómo llegó atrás de mí! Ok, me acabo de caer del borde de la montaña Y ahora estoy rodando Increíble ¿Dónde está este tipo? Ok, ok ¿Dónde rayos fue? En este momento estoy sudando frío Me acabo de meter el susto de mi vida ¡Ah! 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 ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ah! Desapareció Desapareció ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue posible eso? Ok Estas son mis pisadas ¡Ahí viene! Ahí viene Ahí viene Le doy Le doy Le doy Le doy Imposible Imposible Desaparece Desaparece Ok Ahora mismo no sé en qué lío me he metido Estoy en una cueva secreta Y lo más raro es este coche de aquí Miren esta locura ¡Ah! 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 Esto ya se está tornando un poco raro Ok Lo acabo de noquear Pero acaba de desaparecer Literalmente estoy en una pelea ¿Quiénes son esos sujetos que acaban de llegar? Ok Bueno Ahora mismo ¿Qué está pasando aquí? O sea No entiendo nada Me está siguiendo un Slenderman Ya no lo veo Ok Ahí viene detrás de mí Yo voy a agarrar su coche Ok Ahora necesito sacarlo de aquí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ok Estoy intentando sacarlo en este momento El Slenderman aún me está siguiendo Vaya No quiere que me robe su coche Fantasma obviamente Voy a ponerlo por aquí Y voy a acabar de una vez por todas Con este Slenderman ¡Ah! Ahí está Ahí está ¡Órale! ¡Órale! ¡Oh! Lo noqueé Lo noqueé Lo noqueé No sé a qué le estoy dando ¡Oh! ¡Ey! Esto es un cuchillo flotante No, no puede ser No puede ser Ya, por favor Era broma Ahí está Ahí está No, no puedo acabar con él Es muy fuerte Es muy fuerte Aparte de que desaparece ¿No? Aparte de que desaparece Obviamente no quiere que me robe su coche Es imposible acabar con ese Slenderman Ahí está Miren Vamos a salir por aquí Vaya Se está poniendo difícil Sacar este coche por esta ladera Pero oigan Tiene bastante fuerza este coche Miren O sea Literalmente está subiendo una pendiente inclinada Como si nada La verdad es que Siento que traer estos coches fantasma Estos coches malditos a mi casa Puede provocar que algo suceda aquí Muy raro Bueno Ahí De igual manera lo voy a dejar Algo está pasando en mi juego Algo está pasando en mi juego Esto Esto sí no me gusta Y ahora Miren nada más El coche fantasma Que me he encontrado Vaya Que este sí está más raro Pero de igual manera Voy a intentar robármelo Aunque necesito un coche Un coche Ah una moto Tengo la motocicleta Pero miren nada más El clima Se ve bastante raro ¿No? Se ve muy raro Diría yo Y ahora mismo Estoy siguiendo este coche fantasma Ok Ahora sí He encontrado el coche fantasma Esto es muy raro Ok Ok Tiene super velocidad Bueno Eso es algo nuevo Para mí No sabía eso Ok Ok Miren nada más El frente de este coche Se acaba de ir Se acaba de ir Oigan Creo que este coche No estoy seguro Pero seguramente Como en personas ¿No? Ok ¿Cómo me robó este coche? A ver Espero esto no sea mala idea Oh my god Ok Ok No sé en qué lío Me estoy metiendo Pero literalmente Me voy a robar Un coche fantasma Super creepy Bueno no importa Yo me voy a robar este coche Me pongo la motocicleta Por aquí Ok Me debo de apresurar Antes de que salga Este coche disparado Ahí está What What Me voy Me voy Me voy Me voy Oh Se maneja ¿Qué? Se maneja solo Está endemoniado Está maldito este coche La persona que lo venía conduciendo Se quedó justamente ahí enfrente Ey vean eso Se acaba de romper un cristal Y acabo de ver A alguien adentro Y acabo de atropellar Al piloto Creo que murió ¿No? No Está vivo Vaya locura de coche fantasma Y por eso mismo Mejor lo voy a dejar ahí Es el coche más raro Que he robado hasta este momento Y la verdad Me da un poco de miedo Ese coche fantasma Vaya que estuvo bueno ese video Pero más bueno va a estar este Donde la casa de Franklin Se convierte en una casa maldita Por cierto Deja tu me gusta Y suscríbete al canal Para llegar a 4 millones Y suscríbete al canal